Van y Bafaro, ya son dos que voy anotando. Vamos al tema El Puma Rodríguez, que está acá. Algunos dicen momificado en el jurado. A mí me encanta El Puma, me encanta. Dicen que... ¿Qué? ¿A vos no, Nasa? Ayer estuvo muy polémico. Lo que pasa es que acá hay un tema, más allá de lo que digan. A mí me gusta que esté. Hay 100. Tinele tiene que ir hablando, repartiendo un poco con cada uno. No puede hablar con los 100 todo el tiempo. Con las estrellas tiene que hablar algo durante el programa. Graban 140 minutos, después quedan 90 en la edición. El chato corta, tuc, 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 tuc. Algunos desaparecen de la edición, algunos ya se empiezan a quejar. Que tienen menos plano que los otros, que yo soy una figura... Imagínense en quiénes. Yo les digo, ¿para qué lo llamar? Si ya sabemos cómo se ponen. Bueno, el querido Puma Rodríguez se va a ir poniendo más duro en las próximas devoluciones. Ayer estuvo duro. Más exigente. ¿Ah, sí? Porque no es así tan... No sé cómo decirlo. Pero Packer lo ve sereno. Tan complaciente como se lo ve sereno. ¿Puedo decirte algo? Pero, por ejemplo, Packer viene pegando dos programas, un protagónico, cosa que tal vez el resto no. Para mí el protagónico te tiene que venir, ¿no? Buscándolo. Me parece que Packer lo está buscando. Cuando no se siente... La bomba se enojó. Pero le salen los colmillos cuando ves esas cosas. Pero es inteligente. La bomba tucumana se quejó de los planos, de la cantidad de planos. ¿En serio? Sí, el primer día de grabación... No, es pregunta. ¿Lo dijiste vos? Yo no dije eso nunca. Yo te leí. Vos estás loca. Me confundiste. Yo no hablaría nunca jamás mal de Gladys y la bomba tucumana. Porque me imaginé que podría... Vos no la querés, Andrea, la bomba. ¿Y qué dice? Yo la adoro. No la puede querer. Yo la adoro. Ahora, Tinelli lo que hace, tiene todo un croquis de los 100. Entonces, cuando Marcelo... No sé, Marcelo elige al aire. No, no. Claro, sube. Está armado.